Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Al salir del cole en la que vamos a hablar de la relación entre las migraciones y las problemáticas ambientales. Como siempre nuestra estructura básicamente tiene dos grandes partes, una primera en la que hacemos pues con un marco teórico, un posicionamiento de cuál es la problemática y una segunda en la que reflexionamos a partir de la práctica, es decir, traemos prácticas de cosas que se están haciendo ya en centros escolares que tienen que ver con los temas que estamos trabajando hoy. Os presento lo que va a ser la mesa que tenemos, en primer lugar hablará Sirlinda Vigara de Ecologistas en Acción, a continuación estará Dauda Tiam que es una persona que ha colaborado varias veces con Fuen, entre otras en la publicación en Bolo Moidole, ya me dirá si lo pronunció bien. Después van a hablar Jimena Navarro y Aitsea Touyet, que espero también haber dicho bien el apellido, junto a Carlos Díez para contar la experiencia que están teniendo aquí en Lourdes y finalmente cerrará Isabel Vázquez de la OFIL Puerta Bonita y que nos contará también pues cuáles son sus distintas prácticas pedagógicas que tienen que ver con estos temas. Sin más yo lo dejo y empezamos el acto. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, antes de nada comentaros más o menos por qué es interesante que yo me encargue del marco teórico de este aspecto porque no existe un marco teórico, o sea, oficialmente no existe un marco teórico para hablar de refugiados ambientales o refugiados climáticos. Entonces lo que vamos a hacer es intentar poner una teoría en base a otras personas que están estudiando el fenómeno pero que aún no es oficial, ¿vale? Entonces, también quería comenzar preguntando si habéis leído una noticia que salió hace dos días que hablaba de la problemática del agua en Ciudad del Cabo. ¿Os suena esto que ha pasado? Por aquí dicen que sí. Os cuento así muy resumido. Lo que ha pasado en Ciudad del Cabo en Sudáfrica es que a partir de junio se va a cortar el agua, el agua potable. Nadie en la ciudad del Cabo va a tener acceso, al menos durante un tiempo bastante largo, a que puedan abrir el grifo de sus casas y que salga agua. Leyendo esto estos días, yo me cuestionaba cómo llamaremos a las personas que vengan de Ciudad del Cabo o que se muevan de Ciudad del Cabo dentro de unos meses o dentro de unos años y si a esos migrantes o a esos refugiados los llamaremos refugiados económicos, los llamaremos refugiados políticos, los llamaremos migrantes, ¿no? Como que pensaba en eso porque a lo largo de la presentación, que durará como mucho 20 minutos, hablaremos de ejemplos de estos casos en los que los recursos, el medio ambiente en general, de repente incide en los movimientos migratorios. Pero el problema o lo que nos encontramos es que este origen ambiental no suele ser la idea fuerza de la noticia. Nos encontramos que hay movimientos migratorios y nos encontramos que hay un montón de refugiados, pero siempre es muy difícil ver que al lado de esta definición, que también es muy cuestionable, está al lado el clima o el medio ambiente. Entonces aquí vamos a tener un ratito para cuestionarnos de dónde vienen estos flujos migratorios. Como os comentaba al principio, no existe un marco teórico oficial. Para que os hagáis una idea, el término refugiado ambiental fue introducido, o sea, dicho, explicitado, por primera vez en 1985, en este programa de las Naciones Unidas que os pongo aquí, por Esamel Hinawi, que es un profesor egipcio que actualmente sigue trabajando en el tema. Él lo definía de esta manera, que a mi parecer es como demasiado grande, es una manera como una especie de saco roto y que luego iremos viendo, luego iremos como deshaciendo el hilo para ver los puntos importantes de cómo definiríamos un refugiado ambiental o un refugiado climático. Él decía, él lo definía así, aquellos individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional de forma temporal o permanente debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales, provocado por la actividad humana, accidentes industriales que hayan provocado desplazamiento por grandes proyectos económicos, bla, 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 bla. Vemos como que de repente en esta definición caben como un montón de cosas. Miramos esta definición y veríamos como que la mayoría de las personas que tenemos aquí ahora mismo o cuando pensamos en una refugiada o migrante, casi que en esta definición cabría absolutamente todos. Como que de repente hay un montón de palabras, un montón de conceptos, incluso que nos es difícil entender. ¿Qué tiene que ver una empresa con el medioambiente? Podría ser una pregunta que haría alguien a priori. ¿Qué tiene que ver con que una empresa en un país o en una ciudad condicione que haya personas que migren? Pues vamos a verlo. Susana Borras-Pertinant es una abogada catalana que ha estado haciendo como un proceso muy interesante sobre el concepto y la categorización de refugiados ambientales y que, bueno, para mí me resulta muy útil como para entender el proceso y el camino que haría un refugio ambiental y también para nosotras la manera de entender qué tipos de refugiados ambientales hay o… sí, el tipo, vamos a llamarlo categorización, ¿no? Susana Borras dice que la primera categoría para llamar a una persona que migra por temas ligados al medioambiente o al cambio climático serían las personas desplazadas por presiones ambientales, ¿no? Terremoto, un ciclón, un tsunami. Este primer punto de la que habla Susana es quizás el punto más fácil de entender porque este tipo de fenómenos que parece que no están vinculados directamente a causas humanas son los más famosos, ¿no? Cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami y cuando vemos que inmigraciones parece ser que vemos claramente el origen, ¿no? En este caso, pues un terremoto, por ejemplo, si nos imaginamos un terremoto y vemos también la migración que lo produce, causa-efecto. Entonces, en esta primera categoría sería como algo bastante fácil de ver, pues porque los mismos medios de comunicación vinculan la causa y el efecto, ¿no? Esta sería fácil. Esta segunda categoría que propone Susana Borras dice que son personas que han sido desplazadas de forma permanente debido a cambios permanentes en su hábitat, tales como presas o lagos. Esto ya es más difícil de entender. Aquí se me viene para la cabeza, a la cabeza, perdón, un caso como, por ejemplo, de comunidades de Guatemala, ¿no? Yo estuve hace un par de años en Guatemala y había habido movimientos migratorios bastante fuertes de comunidades que se habían quedado completamente despobladas por la creación de una presa. Esa presa condiciona que el propio agua que llega al río, el río es vital para la comunidad y la gente se tiene que mover. Esta segunda categoría no existe hacia afuera, no existe, me refiero, no se dice. Cuando viene una persona aquí de Guatemala o de Ecuador o de Centroamérica o de cualquier país que nos podamos imaginar que se mueve, ¿no?, que migra, nos cuesta, ¿no?, tener en la cabeza que a esas personas que les llamamos, por ejemplo, migrantes económicos puede que en el origen de esta razón para migrar sea algo de esto, ¿vale? Entonces, más complicado aún. Y esta tercera categoría que dice Susana es ya pues la más complicada de poner, cuando digo complicada me refiero a que es complicada que no nos llega, que para llegar a este apartado tenemos que hacer un ejercicio de investigación o que incluso desde los medios de comunicación no explican estas razones. Esta tercera categoría diría que son personas que se han desplazado permanentemente en busca de una mejor calidad de vida porque su hábitat original es incapaz de proveerle sus necesidades mínimas debido a la degradación progresiva de recursos naturales básicos. Para mí esta tercera definición, esta tercera categoría sería la que os contaba al principio. Me imaginaba que dentro de dos años, cuando nos vengan migrantes sudafricanos de Ciudad del Cabo, pensaba en esto, ¿no? En este caso el no tener agua potable, un servicio de agua potable, que es una necesidad mínima, va a traer consigo movimientos. Entonces yo fantaseo y pienso, ¿y esto dentro de dos años cómo nos lo dirán los medios de comunicación? ¿Dirán que de repente hay más migraciones de personas sudafricanas? ¿Dirán por qué? ¿Lo vincularán con la sequía que a su vez está vinculada con el cambio climático? No lo sé. Yo os lo digo desde ya para cuando dentro de un par de años nos ocurra ya tengamos todas el chip en la cabeza de, ah, esta gente que ha migrado no ha migrado solo por economía, ¿no? Aunque puede que digan que son migrantes económicos porque el impacto que tiene la sequía en la economía, en este caso de Ciudad del Cabo y de todas las economías de la economía y Sudáfrica es muy grande. No solo es que de repente no haya agua potable, es que pasa con la ganadería, que pasa con los cultivos, ¿no? Esa gente que está cultivando y que ahora va a tener unas limitaciones grandísimas para regar los cultivos, ¿a dónde va a ir? Como os comentaba, Susana la teórica que estaba como, que yo la tomo como referencia para este marco teórico que nos pedían, también divide como las causas en dos subdivisiones muy muy sencillitas. La primera causa sería la causa natural, pues los terremotos, los huracanes, los tsunamis, estas causas las vemos. Que las veamos no significa que también podamos ir más allá porque cuando hablamos, por ejemplo, del huracán Catrina, nos llega la información del huracán Catrina pero no nos llega que un aumento de huracanes y un aumento de circunstancias climatológicas extremas viene a su vez ligado por el cambio climático. A mí me encantaría escuchar en la televisión o en cualquier análisis sobre estas catástrofes, siempre la pullita al lado de y esto va en aumento por el cambio climático, pero no lo tenemos. Es que incluso las causas naturales que parece que no están vinculadas a fenómenos, no están vinculadas, perdón, a los humanos, si le damos una vuelta de tuerca y si tiramos un poco más de la cadena, vemos también que pasaríamos a la siguiente causa, ¿no? Cuando un fenómeno de este calibre viene directamente derivado de las actividades humanas, porque no podemos olvidar que el cambio climático deriva de los impactos antropogénicos, de las causas antropogénicas, es decir, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Bueno, nosotros, empresas, ¿no? Sobre el medio ambiente. Bueno, he puesto estas viñetas del Roto porque me cae muy bien y creo que explica muy bien cosas que yo no soy capaz de explicar. Aquí en el Roto dice, huimos de nuestras guerras que en su origen fueron vuestras, ¿no? Porque tenemos también aquí otro tema, que es que las guerras que tenemos ahora y las guerras de antes, si las miramos con estas gafas verdes, ¿no?, que son las gafas del medio ambiente, de repente vemos que esas guerras no son solo políticas o no son solo por religión o no son solo por economía, sino que también están vinculadas a recursos naturales, ¿no? ¿Sí? ¿Nos estamos enterando? ¿Sí? Bueno, estas mismas causas que son de carácter antropogénico pueden ser o graduales, progresivos, pueden ocurrir de una manera más inmediata o prolongada con el paso del tiempo. Tenemos, por ejemplo, la desertización. Es un caso clarísimo de una causa que tiene en origen las actividades humanas, pero que no lo vemos directamente. La deforestación, la sequía, la degradación del suelo, la contaminación, el cambio climático, la pérdida de diversidad, modelos de producción, consumo, ¿no? Aquí os pongo un par de ejemplos de estas causas antropogénicas, es decir, ocasionadas por las actividades del hombre, de dos casos concretos. Pero seguro que si os pregunto, nos puede salir muchas más causas. Este, por ejemplo, es el caso de Senegal, pues pescadores senegaleses que tienen que emigrar porque hay tanta sobreexplotación de la pesca en sus cosas, en sus costas, a cargo, o sea, de empresas transnacionales que tienen que emigrar y acaban, por ejemplo, en España. Otro caso, pues son los desplazados en Uzbekistán por la mala gestión del cultivo de algodón. Y se me ocurren muchos más. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve trabajando en los campamentos saharauis, en Tinduz, y lo que estaba pasando allí, lo que está pasando allí desde hace tres años es súper interesante porque de repente un conflicto político se le atraviesa de repente, de repente quiero decir, porque de repente lo vemos, no porque antes no existiera, que es el cambio climático. Lo que ha pasado en los campamentos de refugiados saharauis es que desde el 2016 se producen lluvias torrenciales en el desierto. En el desierto llueve. Lo que pasa es que no llueve ni con tanta asiduidad ni con tanta cantidad de agua. Estas lluvias torrenciales que están ocurriendo en el desierto desde el 2016 está originando una cantidad de movimientos dentro de los campamentos de refugiados hacia las ciudades argelinas que no estaban planeadas, no estaban pensadas dentro de este conflicto, como es el del conflicto del Sahara, que eso podríamos hablar otro día solo de esto, pero sí que de repente algo que no podemos controlar, como es el cambio climático, genera estas migraciones y estos movimientos dentro de un espacio que ya de por sí es bastante hostil y que genera migraciones dentro y fuera. Porque cuando pensamos en migraciones ambientales o en refugiadas, no tenemos que pensar que las migraciones también tienen que ser como de lugares más lejanos a lugares más, o sea, en grandes distancias. Tenemos migraciones dentro de España. Esta mañana también me contaba una compañera de un grupo de consumo que su grupo de consumo, que depende directamente de un pantano del Tajo, se está planteando cerrar e irse a otro sitio porque el pantano del que dependen está al 2%. Esto está pasando aquí, no hay que irse a Uzbekistán, aunque haya puesto unos ejemplos tan lejanos. Esto es muy difícil de explicar y es muy difícil de entender y es muy difícil de sintetizar porque esta degradación ambiental no es una causa aislada. Es decir, en esta cadena de responsabilidades y en esta cadena de acciones, de repente nos encontramos con un movimiento, pero antes del movimiento ha habido un montón de sucesos que han ido condicionando este movimiento. Por eso, Susana, para intentar como limitar, delimitar el concepto de refugio ambiental, propone dos elementos clave para reconocer este tipo de refugiados de otros refugiados. Por ejemplo, se me ocurre que un caso de refugiado de migrante que no tiene nada que ver con el medio ambiente es, por ejemplo, los migrantes que se tienen que ir de sus países por temas de persecución por homofobia, por género. Entonces, es cómo dividimos estos casos de migrantes o de refugiados de otros. Pues ella dice que, por ejemplo, dos elementos clave serían que el desplazamiento de este refugiado, de este migrante sería forzado y que continuar en su país supondría una grave amenaza para su supervivencia. ¿No? Uy, bueno, no pasa nada, os lo cuento. Bueno, por eso, para nosotras es tan necesario introducir el término refugiado ambiental o refugiado climático o migrante ambiental, migrante climático, no solo a nivel teórico, sino que se hable de esto. De hecho, nosotros desde Ecologistas en Acción llevamos un par de años dando estas charlas y hablando de esto y sí que hemos visto cómo de repente se está metiendo el término, el concepto en diferentes espacios. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Y para acabar, quería contaros de una manera muy, muy sencillita. Es el caso de los refugiados sirios, que son como los refugiados que más recientemente nos han llegado o al menos nos suenan, la crisis de refugiados. Y como el caso de Siria, también puede verse como un caso de migrantes por motivos ambientales o migrantes climáticos. En el caso de Siria, la sequía es un aspecto fundamental para entender por qué años después de la sequía, que se produce entre el 2006 y el 2011, hay una serie de migraciones desde fuera de las ciudades a las ciudades. Gente que de repente por la sequía tiene muchísimas pérdidas en el ganado, en sus tierras de cultivo. Esta gente tiene que emigrar de zonas rurales a la ciudad. Esto produce una cantidad de tensiones dentro de las ciudades muy, muy grandes. Bueno, aquí pongo algunos datos. El 70% del campesinado pierde sus cosechas. El 85% del ganado fallece. Hay este desplazamiento que os contaba. Esto pasa cinco años antes de las revueltas, de la guerra. Esta es, por ejemplo, una noticia de Europa Press del 10 de septiembre que dice que la sequía deja en Siria a millones de personas en la pobreza extrema. Seis meses después comienzan las revueltas. Esto no quiere decir que la sequía o la situación que estaba viviendo fuera causa y consecuencia de, o sea, causa y luego las revueltas consecuencia de lo que pasó en Siria. Hay muchos factores más. El tema, lo que nos lleva a hablar de esto aquí y ahora, es que en el caso de la sequía o en el caso del medio ambiente, no está en ningún momento en la retórica de este conflicto y podría estarlo perfectamente. Pues ya está. Muchas gracias. Me estaba haciendo Luis así con la hora. ¿Me han sobrado tres minutos? ¿Me han sobrado tres minutos? Vale. Pues en estos tres minutos, si os ocurre algún caso de algún migrante que conozcáis que ahora teniendo en cuenta esto, podáis pensar que quizás lo que le trajo aquí no fue solo la economía o X persecuciones, sino que pudiera tener también un prisma ambiental. No es un examen, ¿eh? Bueno, luego os pregunto de nuevo. No, 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 es que sí, 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 por el señor. Sí, porque están grabando. No, era solamente respondiendo a la pregunta. En la medida que las causas de una guerra puedan tener que ver con la disputa por los recursos ambientales, en ese sentido, cualquier migrante o refugiado de una guerra que tenga en su origen esas causas sí podía considerarse un caso de refugiado o migrante ambiental. Si la causa de la guerra tiene que ver con la disputa de los pozos de agua o... No sé si va por ahí lo que estás planteando. Podría ser también claro el tema. El tema es que nos falta el marco teórico, ¿no? A mi parecer, sí. Claro que sí. Lo que pasa es que creo que de cara hacia afuera visibilizar esto también es una manera muy potente de decir, claro, si de repente nos ponemos las gafas verdes para todo y vemos que la mayoría de los conflictos tienen esas causas ligadas a los recursos naturales, de repente es hacernos consciente de que vivimos en un espacio en el que los recursos naturales son súper limitados y que estamos ya por encima de nuestras posibilidades y que hay que hacer algo ya. Entonces, no creo que sea casual tampoco que no se incida tanto en este tema, porque incidir en este tema y poner esa coletilla es también darnos de bruces con la realidad. No sé si te respondí. Vamos, en mi caso sí. Yo personalmente diría que sí, claro, que esto sería un refugiado migrante climático o ambiental. Se dice climático o ambiental. Hay ahí como una... como diferentes corrientes. Ambiental sería todo relacionado con el medioambiente y climático sería relacionado con el cambio climático. En este caso de los... el caso que proponías tú, de los pozos de petróleo, para mí sería más ambiental porque no está ligado directamente con el cambio climático, pero sí que luego el uso del petróleo está ligado con el cambio climático. Bueno, pues no sé qué le toca ahora. Bueno, muchas gracias. En tema de migración ambiental o refugiado ambiental, a veces es un poco difícil explicar porque es muy difícil expresar o dar explicaciones desde dónde viene el origen de la migración. Y la mayoría de los últimos años, desde el año 2007, 2006, los que vinieron de las pateras, la mayoría fue afectada por el ambiental, no económico. Bueno, luego ambiental, afecta económico. Y un ejemplo muy breve. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que mis hermanos, mis tíos, tenía un taller de carpintería en Senegal, en Dakar, en la capital, trabajando manualmente. Yo en colegio he pasado poco tiempo y me gustaba mucho el oficio y me enfoqué en el oficio de como ser carpintero. Entonces, desde que llegaron las empresas multinacionales, entonces, claro, como aquí, igual, la IKEA, Leroy Menglin y tal, cuando salieron en Senegal, ya quitaron ese oficio allí, porque vienen con maquinarias grandes, trabajando con más industriales, con lo cual no es algo, no se puede competir con esas grandes empresas. Al final, pues, la empresa que teníamos, que era un taller familiar, Aurino, yo, en ese caso, por eso yo fui a mi iniciativa, y la idea, por intentar salirme de allí, para buscarme la vida hacia los países europeos. Entonces, ese es un ejemplo que tiene que ver con el ambiental también. ¿Y qué tiene que ver el cambio climático? Que un cambio climático, una contaminación que sucede a tal país, afecta a otros países, que donde realmente no se construyen ni los coches, ni los materiales electrónicos, ni nada de esto, todo lo que genera en general lo que es la contaminación. Yo estuve en Senegal hace dos semanas, y me fui de viaje a un pueblo que se llama Tuba, es en la región de Joubel, como unos casi 200 kilómetros de Dakar. A la vuelta, entrando en Dakar, en Yomiyayo, en la entrada, han construido allí una empresa que hace cementos, una empresa francesa que hace cementos. Es decir, con todos esos alrededores, y los, bueno, había manifestaciones y tal, porque vinieron, compraron como hectáreas de terrenos a la entrada de Dakar, un pueblo cercano, se llama Yomiyayo. Y claro, ahí había gente que vivía allí, sus origen, sus abuelos, sus abuelos eran de allí. Cuando vino la empresa, lo compró, y esa gente tiene que desplazarse sí o sí. Entonces, fui a manifestaciones, acciones, al final, la empresa fue construida en esa zona. ¿Y qué pasa? No solamente que es una empresa capitalista, multinacionales, sino también genera mucha contaminación. Porque una empresa que donde se fabrican cementos, y realmente no está cubierto, entonces todos esos alrededores están como llenos de polín, no sé cómo llamarlo, de polvos, de cosas. Con lo cual, eso tiene que ver también con la afectación de inmigración ambiental. Porque esa gente que vive allí, tenía sus cultivos, sus campos, no sé qué, cuando se le quitan, se lo tienen que buscar. Quizás salen del país o no salen, como acaba de decir la compañera. La inmigración, no solamente que hay inmigración local, es decir, que vienen de un tal pueblo para irse a la ciudad, para buscarse la vida. Y otra cosa, que hace casi como un año, dos años, en Senegal están construyendo, es una empresa francés, que está construyendo una autovía, el peaje, que en Senegal nunca ha habido esto. Para empezar, eso viene desde acá hacia Tuba. Tuba es decir, es una ciudad sagrada, es una ciudad religiosa, como decir, ¿dónde están los santos en nuestro idioma? Entonces, claro, esta autorruta se va de Dakar a Tuba, que es una autopista a peaje. Entonces, esta autopista a peaje fue invertida por unas empresas franceses. La idea, yo no sé ni dónde viene, pero claro, ya está construido, bueno, falta poco, pero está abierto hasta Chés. Después de Dakar, el otro departamento próximo, como unos 100 kilómetros por el momento. Y ha pasado, ¿dónde se pasa esta autopista? Tienen que quitarse lo que hay allí, que sean casas, que sean campos, que sean lo que sean. Tienen que quitarse. Esa gente le manda a indemnizar con algo de dinero para que se vayan a comprar casas donde sea. Y, por ejemplo, a mí, mi abuelo tenía un abierto en nuestro pueblo, que yo no he nacido allí tampoco, mi padre fue emigrado en Dakar, pero claro, eso sigue siendo nuestro treno, por herencia, ¿no? Entonces, hace poco, el Estado nos propone, nos van a pagar tal, tal de nuevo, porque otra, esta autovía tiene que pasar, la autopista tiene que pasar en el campo. Con lo cual, se quita sí o sí. No es algo negociable, porque te propone algo y tú tienes que aceptar sí o sí. Entonces, todo eso tiene que ver al final, acabando con el largo del tiempo, la migración ambiental. Y los que llegaron en las pasajas, todo el mundo sabemos que en España, antes del año 2005, no había el fenómeno migratorio en los cayucos, ¿no? En el año 2006, 2007, empezaron por las noticias y tal, y la mayoría eran pescadores. En serio, yo personalmente, yo fui carpintero, porque trabajaba en el taller de mi familia, pero la mayoría que vino, a partir del año 2005, 2006, hasta 2009, 2010, la mayoría que vinieron en los cayucos eran pescadores. Hasta yo vine en Patera, el barco que yo vine, también la mayoría eran pescadores. ¿Y qué pasa? Es que en Senegal, el pescado era como un negocio bastante rentable, y se ganaba mucho dinero en esa actividad. En todos los barrios o las zonas que donde tienen costa, se podían pescar, tanto el norte como el sur, porque es un país realmente de costa, hay bastante. Entonces, claro, cuando la gente, en un principio, tú podías meter con su barco, yo cosí, en cinco kilómetros, y en medio día puedes regresar a su casa y trae pescado para comer, y el resto lo puedes vender al mercado. Era como un trabajo digno y fácil y justo. Y cuando empezaron las empresas grandes, le empezaron a descubrir el capitalismo, el multinacional, siempre quieren ganar, buscar oportunidades donde sea y como sea. Cuando firmaron un contrato con nuestros gobiernos, nuestros estados, entonces les permitieron entrar a pescar en el territorio senegalés, Gambia, Guinea-Bissau, el sur de Senegal y tal, con los países vecinos. ¿Y qué pasa? Entre ellos no se pueden competir, con lo cual, si ustedes tienen unos barcos, magias, gigantes, grandes, con unas redes de, vamos, que lo que ellos pueden conseguir en un año, ustedes lo van a conseguir en un mes, o unos días. Entonces, claro, ellos lo que van a venir, entran en nuestros países y empiezan a producir, a pescar, lo máximo posible, se aprovechan el contrato, como sea, pero vamos, van a explotar, como sea, pero tienen que pescar, tienen que ganar, día, noche, no hay que pagar, tienen que ganar. ¿Y qué pasa con la gente que vive en las costas, que realmente vivían allí, porque son, 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 son tierras de sus bisabuelos, han nacido allí, sus padres han nacido allí, viven allí, no necesitan vivir en las ciudades, o en las, en, en, en las capitales, realmente no lo necesitan, porque tienen toda su vida alrededor allí, tienen el campo para cultivar, tienen el mar para, para pescar, económicamente, estaba bien para, para esa gente, y cuando los multinacionales llegaron a empezar a estudiar el territorio, el mar, dónde hay, dónde no hay y tal, y empezaron a trabajar. En poco tiempo, ya empezó a afectar a la población, porque ya dije que una persona que tiene un barco que no tiene ni siquiera máquina, es un barco manual, puede entrar en cinco kilómetros de mediodía, volver a tu casa con tus pescados suficientes, puedes comer, puedes vender al mercado, puedes ganar algo de dinero para vivir lo suficiente que necesitas. Cuando llegaron los multinacionales, empezaron a pescar con sus materiales que tienen, que son magias realmente, y, esta gente que llevaban un día en el mar, o mediodía, entonces claro, cada vez les necesitan meterse más al fondo, porque cerca de, es decir, lo más cerca del mar ya no hay pescar, no hay peces para pescar, no hay pescadas para pescar, ¿no? porque por los productos químicos que utilizan encima, porque explotan, aparte de que sean materiales, realmente para mí, yo le llamo magias, ¿no? usan productos químicos en nuestros territorios, eso les permite matar a todos los pescados en un momento, en poco tiempo, y para pillarles todos a la vez, y encima, no le venden allí porque no les renta, porque con nuestra moneda, no les rentaría, o no les viene bien venderlo allí, si no tienen que exportar hacia Europa, hacia España, Italia, donde sea, para venderlo en euro, con lo cual, eso también tiene que ver con la inmigración ambiental, como acaba de decir la compañera, y mucha de esa gente, tenían su oficio, lo que saben es nadar, meterse en el mar, pescar y tal, y vienen aquí, ya están perdidos, a veces les dicen, son gente del tercero mundista, porque no tienen estudio, no son capaces de vivir en Europa, etcétera, etcétera, porque la gente realmente no analizan, no reflexionan, no ven, es que tampoco, tampoco se puede ver lo que no se ve en la televisión, hay que pensar mucho para ver lo que no aparece en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen aquí ya, están perdidos, porque pueden llevar muchos años aquí sin trabajo, no van a tener un oficio que pueden, buscarse la vida, como sea, entonces yo digo, incluso los que tenían, si va a ser en el sur de Senegal, por ejemplo, en Casamá, en Sigensor, en frontera de Gambia, Bizao, Guinea, ahí es una zona, yo creo que una de las zonas más verdes, más naturaleza tiene en Senegal, pero cuando, en cuanto al cambio de kilométricos, ¿vale? es que afecta, afecta a la tierra, no solamente el cambio de kilométricos, sino también los productos químicos, que están totalmente llenos en nuestros mares, eso, el mar, la tierra, está totalmente comunicada, ¿no? Entonces, si yo utilizo productos químicos en ese mar, puede afectar a la tierra, que está más cerca, al final, la tierra está seca, está seca, cuando tú podías cultivar, que en poco tiempo pueden coger tus frutas, hoy en día ya la tierra no produce como antes, con lo cual esa gente lo que van a hacer, manda a sus hijos hacia Dakar, a buscarse la vida en la capital, y llegan a Dakar, pues, a buscarse la vida como sea, entonces, yo digo, cuando, cuando los multinacionales, que sean americanos, que sean de China, que sean de Estados Unidos, que sean de Italia, donde sea, que llegan allí, y quitan el trabajo que esa gente tiene, y que tienen que hacer, tienen que buscarse la, ¿y cómo? Vamos a intentar ir a Europa como sea, además, al ir, no pueden venir con la manera digna, que ellos pueden ir a nuestros países, se vayan como sea, yo no lo puedo llamar refugiados, a lo mejor es un excepto diferente, pero los refugiados igual se vayan como sea, la gente que coge los cayucos también, se salen allí como sea, y sabiendo, están jugándose la vida, pueden llegar, pueden ganar, y perder, pueden quedarse en la mitad del camino, como la mayoría, o pueden llegarse, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir como sea, con lo cual, en cuanto al cambio de climático, y los multinacionales, que tienen empresas en Senegal, están pescando allí, compitiendo con esta gente, nuestros pescadores, ya al final acaban ganando, entonces eso, es la causa que afecta la inmigración, pero claro, poquísima gente, lo triste es, poca gente lo ve, y poca gente lo sabe, solamente van a decir, ¿por qué vienes aquí mucho? ¿por qué no quieres a nuestros países? Porque si los jóvenes vienen aquí, cierto, ¿quién tiene que levantar nuestros países? Tiene que ser nosotros mismos, pero ¿cómo? si los europeos, los países, bueno, los países primeros mundos, no nos dejan con lo que tenemos, nos lo quitan, y luego, ellos se vienen, y también se les critican, se les echan la culpa, porque, es decir, como si nosotros, no hubiésemos asumido nuestra responsabilidad, para luchar, para trabajar, y levantar nuestros países, con lo cual, el, el efecto ambiental, el cambio de climático, la contaminación, todo esto, afecta la, afecta la, todo esto causa la inmigración ambiental, y yo me pregunto, ¿qué hace una tienda de sarra en Senegal? ¿Una tienda de sarra en Senegal? ¿Hay una tienda de sarra? Es que yo pregunto, encima, es que, claro, ¿por qué les renta? Yo, todo eso, yo creo que tengo que relacionarlo, a lo mejor, no es una forma directa, quizás, se ve con el, con la inmigración ambiental, o no, pero también, está todo muy relacionado, porque es una forma de explotar a la gente, aquí, ok, aquí, por ejemplo, un empleado, cobra un salario mínimo, 640, alrededor, ¿no? Lo mínimo digo, ¿no? O entre 1.000 euros, 800, alrededor, y si vas a Senegal, por 10 personas, puedes pagarle 1.000 euros, luego, cuando le explotas aquí, puedes ganar dinero, si es la Sagi y su fábrica, pagan mucho menos impuesto, y le cuesta mucho menos, y todo lo que fabrican, está vendido por aquí, todo eso, está relacionado con la, con la inmigración ambiental, entonces, es triste, pero también, yo me quería hacer una pregunta, por ejemplo, en debates como este, o como, un acto como este, que, la gente que está aquí, más o menos, son gente profesora, o familiar, que más o menos, al menos, piensan, y reflexionan, o gente ecologista en acción, etc., que más o menos, están pensando, qué hay detrás de la, de la inmigración, o qué hay detrás de las, de las personas desfriadas, entonces, me gustaría que, eso que sea un poco más, más difundido, ¿no? para que, otras personas, podrían asistir, o, los videos que están grabando, que sean, que sean difundidos, o compartidos, presentados en otros lugares, para sensibilizar, a la gente, para que sean más visibles, qué hay detrás de la inmigración, y qué hay detrás, qué hay detrás de las personas desfriadas, porque me parece muy interesante, y tristemente, en la televisión, no se habla de esto, no se ven ni las publicidades, ningún lado, en ocasiones, como este, y ese, lo siento, pero hay muy poquísima igual, así que, muchas gracias por la invitación, y si tienes alguna pregunta, estamos aquí. Sí, bien, mientras, Yolanda, que forma parte también, del, del grupo, del Colegio Lourdes, de Refugiadas, en la que estamos, un grupo de alumnas, y algún alumno, y profesores, algunos compañeros, que estamos aquí, mientras vamos buscando la presentación, yo, a su vez, voy a presentaros, a Jimena, y a Isea, que en representación, del colectivo de alumnas, están hoy aquí, con nosotras, y con nosotros, bien, lo van a contar, todo ellas, porque son las que lo pueden contar, muy bien, han preparado, fenomenalmente, esta presentación, con, con la seriedad, que las caracteriza, seriedad, en el buen sentido, de la palabra, y poco más, es lo que tengo que decir, así es que, le doy la palabra a Jimena, que va a ser quien, empiece, como veréis, llevan ya, la camiseta, que nos identifica, como grupo, y, bueno, yo si acaso, comentaré alguna cosa, al finalizar, así es que, Jimena, cuando quieras. Bueno, pues, hola, buenas tardes, yo soy Jimena, y pues os voy a hacer, os voy a contar, cómo empezó todo el proyecto, todo empezó un día en clase, cuando empezamos a ver, lo que está pasando en Siria, la guerra, los motivos de las guerras, y las consecuencias, que estaban teniendo, y al impactarnos tanto, pues decidimos, invitar al colegio, a Leila y a Firaz, que es un exalumno del colegio, y forma parte de la APS, que es la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio, y pues nos contaron un poco, cómo veían ellos la guerra, lo que estaba pasando en realidad, y no sólo lo que nos contaban, pues en la tele, los periódicos, etcétera. Y, bueno, a raíz de eso, vino Ricardo Altable, que es periodista, y que es el padre de una compañera nuestra, que, pues, nos contó que se fue un mes al éxito, y que estuvo trabajando allí, y que rodaron un documental, de, pues, cómo era el día de allí, de todos los refugiados que llegaban, cómo estaban en los campamentos, etcétera, y pues nos puso el documental. Y ese mismo día, pues fuimos a la exposición de Alfredo Igualador, que es un pintor social, que es padre de una compañera nuestra, y pues nos invitó a su exposición, y nos enseñó, pues, cómo a través de sus cuadros, él, pues, pintaba lo que estaba pasando en Siria, y nos contó, pues, la técnica con la que la pintaba, que es, pues, buscaba una foto en la tablet, la miraba durante dos minutos, y luego en dos minutos, tenía que representar en un papel, con lo que se había quedado de la foto, y luego, pues, ya, si él quería, pues, lo coloreaba, o no. Y, bueno, a raíz de eso, nos planteamos que cómo podíamos ayudarles, porque, pues, nos impactó tanto el número de refugiados que hay, y los pocos que admitimos en nuestros países con las fronteras, y, pues, nos planteamos qué podíamos hacer, y se nos ocurrió, pues, pedirle un cuadro a Alfredo, y, pues, hacer un sorteo, y este es el cuadro que nos donó, que, pues, como veis, es el de nuestras camisetas, y, pues, ahora se ha convertido como en, pues, nuestro logo de equipo, y, pues, este lo vimos en, en la, igual, igual, lo vimos en la exposición, y, pues, nos gustó un montón, y, pues, nos lo donó, hicimos un sorteo, en el cual vendimos, pues, mil papeletas, y, pues, ahí estamos, arriba a la izquierda, pues, es la primera foto, que, pues, es las primeras reuniones, cuando nos reuniamos en el polioportivo, en los recreos, que, bueno, pues, ahora ya nos ha hecho un sorteo, nos reunimos en el instituto, pero, al principio eran todas las reuniones así, en los recreos, y, pues, la segunda foto es una caja de, donde guardamos el dinero que recaudamos con las papeletas, y, pues, la tercera foto son, somos nosotros, después de la graduación de nuestros compañeros de cuarto, en los que vendimos papeletas, y los padres y los profes, pues, nos dieron una sorpresa al regalarnos la camiseta. Fuimos a las, participamos en las jornadas de Construyamos Otra Europa, en la que, en la que, contamos nuestro proyecto, a otros colegios y a toda la gente que había allí, y luego, pues, como veis en la foto, hay compañeras nuestras vendiendo más papeletas. Luego fuimos a la Feria de Economía Social en el, en el Matadero, donde, pues, contamos un poco lo que estábamos haciendo, y nos dividimos en cuatro grupos, sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde, y, pues, allí fuimos el fin de semana a contar, pues, nuestro proyecto, y a recaudar más fondos para, pues, lo que estábamos llevando a cabo durante todo el curso. Y recaudamos en total, solo con el sorteo, 2.250 euros, que se los donamos a la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio. Y como recompensa, pues, ellas nos invitaron un sábado, ¿es verdad? Sí, sí, es verdad, sí. nos invitaron a su almacén, en el cual, pues, pudimos, pasamos allí todo el sábado, y, pues, cargamos los tres trailers que iban a enviar ese fin de semana a la isla, a los campamentos de Grecia, y, como veis, pues, ahí estamos toda la gente, colaboramos ese fin de semana, y, pues, los números que hay encima de los trailers son los camiones que llevaban enviados hasta, hasta ese día. Y, bueno, pues, ahora os voy a pasar a mi compañera Isea, que os va a contar lo que hicimos en segundo, y, pues, las ideas que tenemos para este año. Bueno, pues, en segundo, quisimos trabajar con este proyecto, porque vimos que lo que empezamos en primero dio resultado, y decidimos seguir colaborando, porque todavía hay mucho que hacer. Bueno, al principio, como tampoco sabíamos mucho, quisimos empezar el año, con charlas de sensibilización, que vinieron CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y nos estuvieron hablando de los MENA, que son los menores no acompañados, y también vinieron una familia de refugiados palestinos, que eran conocidos de Carlos, y nos estuvieron hablando, pues, un poco la vida del refugiado desde la experiencia. Y, bueno, pues, como proyecto estrella ese año, decidimos hacer una fiesta recaudatoria, que hicimos, pues, un viernes, invitando a las familias del colegio, a gente externa, a quien quisiera venir. Hicimos para los niños pequeños unos talleres, donde, pues, se pintaba las caras, tenían para pintar caretas, también les hicimos trenzas, pulseras, hicimos bastantes actividades, y luego también se siguieron vendiendo chapas y más cosas externas. Y, bueno, pues, intercederá a eso, que es este año en el que estamos, quisimos también seguir participando en este proyecto. Y, bueno, pues, vamos a ver. El primer trimestre hicimos el cine de refugio, que al principio queríamos hacer, como todos los viernes, un cine donde dar películas de los refugiados, o de guerras, de situaciones que están pasando ahora mismo, que no deberían de pasar, y luego hablar con las familias, y con las personas que habían venido, pero al final decidimos darle una vuelta, y mucho pensándolo, hicimos cine refugio, que fue un viernes de noviembre, el 24, y que decidimos poner una película a los adultos y otra a los niños, y, bueno, la película que se puso a los adultos fue Nacido en Siria, que fue, nos la prestó la claqueta, luego se la devolvimos, y a los niños, y a los niños les pusimos Inside Out, y, bueno, también les pusimos un corto, que se llama La pequeña Carlota, que va de este tema, que es una niña que tiene que irse de su hogar, y que va por distintos sitios, sola, perdida, y va preguntando cómo, me aceptáis, pero le dicen que no, pues por ser diferente, y ella no lo entiende, y se lo pusimos a los niños para que entendieran un poco, y, bueno, pues luego estas son las entradas, hicimos las entradas que costaban dos euros, y luego también hicimos las entradas de la fila cero, que era para las personas que no podían venir, y, bueno, pues fue muy buena idea, porque aunque el salón de actos se llenó, pues también muchísima gente donó en fila cero, porque yo, por ejemplo, sé si lo cuenta mi madre, y mi madre se lo cuenta a sus compañeras de la oficina, pues mucha gente se entera, y se puede recaudar más dinero. Bueno, pues este es el cartel que hicimos, además lo hicimos nosotros, de Cine Refugio, y, bueno, pues estas son unas fotos de que hicimos al acabar las pelis, estas son en los talleres que hicimos con los niños pequeños, también pues de actividades de hacer trenzas, pintar, un montón de cosas, y luego los adultos, pues, después de la película tuvieron un coloquio con algunas compañeras del grupo, y también estuvo la representante de la APS y de Proactive Opernance, que, esta es su página oficial, y fue a la ONG a la que donamos el dinero, y, bueno, pues ellos son una especie de socorristas de ayuda sanitario, sí, sanitario médico, y, bueno, pues ellos están como en las fronteras, y ayudan a los refugiados que a lo mejor vienen en pateras, y, pues, que muchos, como sabemos, se ahogan o no pueden llegar, entonces, pues ellos les ayudan, como también se puede ver en esta foto, y si queréis más información, pues, podéis meteros en su página web, y también tienen Facebook y Twitter, que también van contando las iniciativas que llevan, y, pues, a lo mejor en noticias externas, que es muy interesante siempre saber de este tema. Y, bueno, ¿qué tenemos pensado para seguir trabajando? Hace poco vino una monja que se llama Isabel, que era, era comprometida, y, bueno, pues vino, ella había estado viviendo en el Congo, y había estado ayudando allí, y la verdad es que estuvo muy bien la charla, porque nos lo contó también desde la experiencia, que eso está muy bien, y nos contó una frase que era muy bonita, que dijo que cuando no tenían agua, o no tenían comidas, que da igual si fueras blanco o negro, todos lloraban igual por no tener comida, o tenían que pensar juntos cómo conseguir el agua, y al final es algo muy significativo. Y, bueno, pues nos estuvo hablando de lo que está haciendo, porque luego ya vino a vivir a España, y ahora sigue colaborando en proyectos, está haciendo unos que son, que a lo mejor, algunos refugiados que vienen son un poco excluidos socialmente, entonces pues organiza una especie de charlas entre refugiados y otras personas, para que tengan relación con otras personas, y también nos estuvo hablando de un acto que se hizo este domingo, que es el 25F, que bueno, lo va a explicar Carlos. Bueno, termina mejor la presentación, y luego comento esto, si te parece, ¿sí? Bueno, dale otra vez. Bueno, pues el 25F, estuvieron allí más de 40 asociaciones, en esta ayuda, ¿no? Y lo que hicieron fue, pues, hacer el juego de la OCA, que se ve aquí en esta foto, hicieron como, sabéis, conocéis el juego de la OCA, ¿no? Que es un recorrido, y lo que hicieron fue ambientarlo, transformarlo a, al recorrido que hace un refugiado, a lo mejor que hayas en una casilla, y te ponía, lo siento, ha sido reportado, o retrocede tres casillas, o vuelve al inicio incluso, y tenían casillas así, y bueno, pues luego también hicieron unas entrevistas, y estuvieron ayudando, y bueno, luego Carlos lo va a comentar al final. ¿Más? Sí. Y bueno, como se puede notar, si no lo digo yo, la ayuda, la APS, que es la ayuda al pueblo sirio, es la ONG con la que más hemos trabajado, entonces seguimos en contacto, y después de la fiesta de refugiados, del cine refugio, le seguimos preguntando, cuáles iban a ser sus próximas acciones, y nos dijeron que iban a hacer una recogida solidaria, que bueno, os voy a leer lo que es por si no lo leéis, que bueno, son mantas nuevas, que pueden ser, bueno, nuevas usadas, comida en lata, leche en polvo, y alimentación infantil, material escolar, material hospitalario, juguetes, compresas, material sanitario y de higiene, pañales de bebés y de adultos, y bueno, pues no se necesita ni ropa, ni comida en lata, y ellos lo que van a hacer, uy, perdón, comida de cerdo, comida en lata, sí, bueno, y lo que van a hacer es recoger todos estos productos, y luego los van a llevar allí, ellos lo están haciendo en la calle Marroquina, que bueno, también lo podéis tener en su web, pero si no os decimos la información, y nosotros lo que decidimos fue, en el colegio aquí también hacer una recogida, porque al fin y al cabo en un colegio hay un montón de gente, todas las familias y todo, pues si cada uno trajiésemos una cosa, pues al final se pudiera ayudar un montón, entonces lo que vamos a hacer, el colegio nos va a dejar una sala, donde poder dejarlo, y pues nuestro grupo refugiado, eso nos vamos a encargar de llevarlo allí y ayudarles, así que bueno, pues si no podéis ir allí, pues lo vais a traer también aquí, así que ya os iremos informando dónde va a ser. Y bueno, pues queremos seguir trabajando en cursos sucesivos, y por supuesto en este curso, si nos lo vamos a encontrar, pues ya os iremos contando cómo salió este proyecto, y demás, así que bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues después de las presentaciones de Jimena y Aisea, poco más puedo decir, tengo, hay cinco minutos, ¿no? Bien. Ellas lo han contado fenomenal, que quizás sí subrayar algunos aspectos que, que por modestia, a lo mejor no habéis contado, es importante señalar que todo el trabajo que hace este grupo de alumnas, y algún alumno, lo hacen en horario voluntario. Yo me he reído cuando ha dicho lo de la recompensa, Jimena, porque efectivamente la recompensa que recibisteis, por aquel trabajazo que hicisteis en prioridad a eso, fue ir un sábado por la mañana a cargar con vuestros padres y madres, con los que fueron durante una mañana en la que hacía bastante calor, los trailers que hemos visto allí. Esto es muy significativo, es decir, esta es la recompensa que habéis recibido. No habéis pedido nunca nada, no habéis pedido ni ningún tipo de ratificación académica, ni liberaros de tiempo de clase para hacer vuestras actividades, y me parece que es importante subrayarlo, ¿no? Porque quizás sea el elemento más diferencial de este proyecto respecto a otros, ¿no? Y esto lo hemos tenido claro desde el principio, tanto ellas como los profes que acompañamos en este proceso, y nos gustaría que siguiera siendo así. También es importante destacar el grado de autonomía que han ido alcanzando, los profesores que estamos, profesora y algún profesor que estamos en este proyecto, estamos para acompañarlas a ellas, pero son ellas quienes toman las decisiones, y bueno, yo creo que son dos rasgos muy diferenciadores, de esta iniciativa respecto a otras. Lógicamente, esta dinámica también genera, bueno, pues un proceso natural de selección, que hace que sigan en el proyecto aquellas personas que realmente sienten con mucha profundidad este compromiso. Las imágenes que están aquí, que me pedí a Isabel que desarrollara un poco más, pues es lo mismo, esto fue el domingo por la mañana, el pasado domingo, y creo que asistieron ocho, seis personas, ¿no? del grupo Yolanda, del grupo de alumnas y cuatro profesores, y aquí lo que hicimos fue sumarnos a una iniciativa planteada desde otros colectivos, pues ahí estábamos María, Yolanda, Vicente, de Antía y yo, y seis de vosotras. Pero en ese momento fuimos un elemento más dentro de un proceso, ¿no? Quiero decir que también estamos, el grupo de refugiadas del Colegio Lourdes, como decimos muchas veces, no es una secta, es decir, es un grupo que está abierto a colaborar en cualquier iniciativa para que se nos quiera invitar, y en este caso, bueno, pues cumplimos con la tarea que nos hemos comprometido a hacer, que era hacer el juego de la OCA y dinamizarlo. Y bueno, pues en esta línea es en la que queremos seguir trabajando, ¿no? Tomar decisiones de acciones a desarrollar en el colegio, y también poder participar en iniciativas más amplias que se puedan plantear, en relación al tema de refugiados, y en términos generales en relación con la solidaridad con personas migrantes, ¿no? Y por eso es por lo que hoy estamos aquí, en este acto que se ha organizado desde la Fundación, pues para presentar esta iniciativa. Y, en fin, yo no sé, Yolanda, si hay algo más que te parezca que hay que añadir, y cualquier pregunta que nos queráis hacer, pues al terminar la ronda, pues responderemos. Gracias. Bueno, hola, soy Isha, vengo aquí, invitada por Luis, muchas gracias Luis, por poder estar aquí y escuchar todo esto, que me ha parecido todo fascinante. Vengo aquí porque soy maestra en la UFIL Porta Bonita, he tenido más recorrido antes, o sea, que igual salen otros, he sido maestra en coles públicos, he estado en los institutos, en los PCPIs, de educadora de calle, y ahora he calado en Porta Bonita, que es un sitio fascinante, y espero contaros cosas que os interesen. Porta Bonita es una de las ocho UFILs que hay en Madrid, antes se nos llamaba Escuelas de Segunda Oportunidad, ya no nos llamamos así, pero es un nombre que nos define muy bien. Porta Bonita y las otras UFILs son centros de formación profesional y de inserción sociolaboral, y lo que hacemos es formar a chicos de entre 16 y 21 años para el empleo, parte del tiempo que están con nosotros están haciendo una formación técnica, en mi caso yo soy la maestra del perfil de jardinería, y parte del tiempo están con los maestros haciendo toda suerte de cosas. Cuando están con nosotros intentamos que adquieran los conocimientos básicos para desarrollar mejor su trabajo, que puedan hacer un presupuesto, que puedan medir un jardín, pero también intentamos crear entre todos un espacio donde acercarnos a la cultura, donde disfrutar de la lectura, y donde a veces que los chicos se puedan acercar a cosas que en otro momento no han tenido acceso a ellas o las han vivido incluso con rechazo. Porque este es el punto particular de las UFILs. En una UFIL solamente puedes entrar si no te quieren en ningún otro sitio. Porque si te quieren en otro sitio, entonces ya no vienes. Y esto es una cosa que para nosotros es muy importante, que recalcamos mucho y que a veces nos cuesta alguna pelea, que es que las UFILs son un recurso de segunda oportunidad porque hay personas a las que la vida se les ha cruzado o les han pasado cosas y por las circunstancias que hay no pueden realmente completar una formación reglada. Pero las UFILs no son un saco roto donde meter a los que en la ESO dan por saco porque es que somos problemáticos, no saben español y además es que es muy difícil, bla, bla, bla. La ESO y la escuela es la escuela de todos. Y entonces, yo lo siento, pero aquí voy a meter también mi libro a lo largo que os voy contando más cosas. Porque esta es una cosa que es muy importante para nosotros también, que todos los chicos que tienen dificultades no deberían estar con nosotros, con nosotros en realidad deberían estar muy pocos, los que de verdad lo necesitan. Ahora mismo tenemos 140 chicos en nuestra UFIL, hay 8 en Madrid, ya os he comentado, y como dice siempre nuestra tutora de inserción sociolaboral, tenemos 140 chicos, 140 historias de vida y 140 situaciones completamente diferentes, que es también parte del encanto de estar en Porta Bonita para los maestros y para los chicos. Nuestros chicos y nuestras chicas, todos, todas, han tenido que enfrentar dificultades en la vida de distinta índole, pero todas grandes. Eso en realidad les une a todos y define mucho el proyecto también. Hace un par de años se hizo un mural con cosas que habían escrito algunos de los alumnos y entonces había una frase de un alumno que a mí me impactó particularmente, es un chico que ya se ha ido. Y este chico escribía Porta Bonita es nuestra casa, la de los que no tenemos una vida buena. Y me pareció tan poético y tan trágico al mismo tiempo y de esta tragedia hablaremos más despacio. Y bueno, uno de los motivos por los que tenía sentido que yo viniera aquí es que una de las cosas que nos han pasado en Porta Bonita es que en el último par de años nos hemos encontrado con un aumento muy grande de chavales y chavalas migrantes. Tradicionalmente, en Porta Bonita había muchos chavales de barrio, chavales que no encajaban en el sistema escolar, que estaban en la calle, a veces que estaban en reforma y esos chicos siguen viniendo, nos siguen llegando chicos de los juzgados y de la calle, pero muchísimas de las plazas estamos a rebosar y muchísimas de las plazas hoy son porque es que efectivamente está viniendo mucha gente y muchísimos de esos chavales además están viniendo solos y entonces se encuentran en una edad en la que pueden estudiar, todavía tienen una edad para poder hacer algo, pero ya no es posible que accedan al sistema educativo reglado. Y en ese sentido también hay un problema que no es de Porta Bonita, pero sobre el cual hay que reflexionar que es que muchos de los chavales que están con nosotros en Porta Bonita lo que tienen es una vivencia migratoria a veces muy larga y a veces muy dura y una necesidad de aprender castellano, pero hay mucha gente que en su país ha estudiado y que ha estudiado en francés, no en castellano, pero ha estudiado o en inglés o en árabe y en realidad estos chavales van a ser muy buenos jardineros y yo estoy encantada de que vayan a ser muy buenos jardineros, pero podrían haber sido muy buenos maestros o muy buenos alcaldes y no van a poder serlo porque administrativamente es imposible ya que lo sean y esto es solo una de las muchas cosas que pasan cuando los chicos llegan aquí. Yo soy la maestra de jardinería, Porta Bonita es un sitio donde los chicos están solamente dos años, los que no abandonan, porque como sus vidas son tan complicadas, pues a veces de repente, adiós, pero los que están con nosotros están aproximadamente un año y medio y entonces Porta Bonita cambia cada año, cada año es una Porta Bonita diferente. Yo hablo desde lo que nosotros tenemos, yo soy maestra de jardinería y en jardinería este año lo que tenemos es muchos chavales africanos. Yo tengo un grupo de 16 alumnos y de ellos 11 son africanos, 5 son marroquíes y los otros chicos son de Camerún, de Guinea Ecuatorial y de Guinea Conakry y un chico es de Senegal. Ninguna chica. Están muy enfadados por eso. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho que viniera alguno de ellos porque tienen mucho que contar, pero el alumno que se había animado a venir, tal cual hubiera sido una gran oportunidad, está enfermo. Entonces, quería que escucharais dos minutos de un programa de radio que hicimos con la emisora de Madrid, con M21, un cero en conducta, donde los chavales al llegar se presentaron. Entonces, me gustaría que escucharais solo dos minutitos porque yo quería rescatar de las cosas que ellos dicen varias cosas que quería comentar con vosotros. Gracias. Lo siento. Gracias. 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 me han ayudado mucho ahora llevo aquí unos 7 meses y a uno casi ya lo veo estoy en el centro de portavolta para aprender me gusta aprender también en primeros días estoy muy bien como su amigo y profesores también yo aprendo muchas cosas como las herramientas y también nombre de árboles también somos familia no hay negro, blanco, español africano, somos familia Buenas tardes, me llamo Sen soy marroquín tengo 17 años estoy estudiando jandiría porque porque quiero un buen futuro estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar hablar bien español no 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 aprovecho para recomendaros a los que seáis profes que vayáis a hacer un programa de 21 porque es súper guay y bueno yo quería retomar aquí después algunas de las cosas que ellos han dicho ya que no están aquí para decirlas y una la he recordado cuando has hablado tú antes con el tema de comprender porque la gente se mueve que efectivamente el tema del buen futuro está siempre en boca de nuestros chicos porque es verdad que nadie se mueve por capricho nadie se va al mar por capricho y entonces eso conforma mucho como están en el mundo como están con nosotros otra cosa que quería rescatar de lo que han dicho es el tema del arraigo no cuando buba dice aquí no hay negros y blancos aquí somos familia yo creo que en porta bonita se genera mucho arraigo precisamente porque muchas de las personas que llegan a porta bonita son personas que se han desarraigado mucho que se han desarraigado mucho en el caso de los que son de los que son de aquí por las circunstancias familiares que les ha llevado al paracaso escolar o a lo que sea y en el caso de los que vienen de muy lejos porque es que llegar hasta aquí muchas veces es muy duro entonces lo que a mí me parece muy interesante de porta bonita es que ese arraigo se construye entre los que somos diferentes y eso para los chavales que están con nosotros es un valor también porque muchas veces cuando tú llegas lejos intentas hacer el arraigo con los que son como tú y en porta bonita no son todos como tú porque a veces el mejor amigo es el camerunés y el gitano de pan bendito y por una parte eso es maravilloso en puerta bonita y la parte que yo veo trágica es que esa construcción colectiva de identidad de arraigo del ser juntos de quienes somos como sociedad y se dé tan poco o sea que en puerta bonita estemos tanta gente diferente junta generando discurso y generando identidad y en tantos otros sitios estemos tan separados y en ese sentido yo creo que es muy bonito lo que pasa en puerta bonita pero tenemos que seguir peleando que tiene que haber espacios como puerta bonita muchos sitios no solamente allí porque estamos a los que nos ha ido mal en los estudios sino que en las calles y en los patios de los colegios es fundamental que tiene que haber eso porque eso es lo que construye una sociedad vivible en el futuro y otra de las cosas que pasa en puerta bonita que yo creo que es otra de nuestras grandes fortalezas y otra de las cosas fascinantes que nos están sucediendo es que en puerta bonita todos llegamos con prejuicios porque todos tenemos muchos prejuicios y yo creo que en puerta bonita sucede una cosa que sería maravilloso que fuera exportable a otros espacios que es que es posible que los chicos se interpelen entre ellos desde unas realidades muy distintas entonces yo el otro día estaba en clase y salió Buda y entonces uno de mis alumnos decía hoy los budistas el budismo es una religión sangrienta y violenta porque matan musulmanes porque él sabe que hay un sitio del mundo donde los budistas matan musulmanes entonces otro de sus compañeros le decía no no eso es como cuando dicen que los musulmanes somos violentos porque está isis y se lo explicaba con muchas dificultades en castellano porque su idioma común es el castellano los dos lo están aprendiendo pero esto el potencial que tiene esto como conversación comparado con el potencial que tiene que yo como persona blanca de clase media europea normativa les explique lo que son las cosas pues esto es maravilloso y de nuevo pues la tragedia es por cómo vamos a hacer para conseguir que estas cosas nos pasen a todos juntos en muchos sitios me encanta mi trabajo no sé si lo notáis otra de las cosas definitorias de puerta bonita es que para el maestro es un reto constante porque la población que tenemos y las necesidades que tiene esa población cambia continuamente siempre hay muchas necesidades y siempre a nuestros chicos les pasan muchas cosas esta es la única constante ahora que les pasa cada año es distinto entonces por ejemplo una de las cosas que nos ha pasado es que en portavoz antes teníamos muchos chicos de barrio y ahora tenemos muchos chicos que necesitan aprender castellano y los maestros que estáis en la sala sabéis que un maestro no es un profesor de idiomas es que no tiene nada que ver es es un universo diferente y entonces ahí estamos que afortunadamente hemos contactado con una persona maravillosa super experta del Cervantes que nos está ayudando a convertirnos en profesores de idiomas porque nuestros chicos van a clase de español pero además necesitan que nosotros estemos a eso a adaptarnos a lo que les va a ayudar a tener éxito en la vida hablamos mucho yo creo que esa es una es una herramienta fundamental pedagógica yo estoy segura de que en vuestro grupo de refugiados habláis mucho 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 y verdad que se consiguen muchas cosas hablando claro y además se aprende a hablar pues el aprender a hablar es una cosa que en portavoz antes hola en parte porque como a nuestros chicos les pasan muchas cosas tienen mucha necesidad de que les escuchemos y en parte también porque nosotros creemos mucho en que una palabra bien utilizada es un recurso muy poderoso y esto lo mismo para el que no habla castellano que para el que sí lo habla es que es una de las fortalezas que tienes en la vida y cuando la vida no te ha tratado muy bien más vale que tengas todos los recursos posibles además o sea que vamos a aprender este entonces hacemos infinitas tutorías hacemos infinitas asambleas y es verdad que esto lo habréis comprobado en el colegio Lourdes porque es vuestra metodología también que es una cosa que se entrena entonces hace poco tuvieron problemas en en el vestuario de los jardineros y los chicos que moderaban la asamblea una de las cosas que decían era aquí somos todos pobres todos tenemos problemas y todos somos hermanos entonces si necesitas algo pídelo y esto se lo repetían unos a otros y entonces el verles sentarse programar hacer los puntos del orden del día y a través de este mensaje solucionar pues es maravilloso y es maravilloso poder estar acompañando eso otra de las cosas que nos pasan en Porta Bonita con esta nueva situación además que tenemos es que yo creo que a ningún maestro se nos escapa que la manera en la que hemos aprendido muchos de nosotros es rígida anticuada y obsoleta que la clase magistral no tiene sentido y que lo que muestran los libros de texto es tan parcial como lo que tú contabas entonces lo que te pasa cuando tienes muchos chicos africanos en la clase es que tienes muchísima más presión y es muchísimo más fácil que acabes hablando de la guerra mundial no desde la perspectiva de Alemania ni siquiera desde Polonia sino casi exclusivamente desde la perspectiva de Argelia cuando la Francia de Bici estaba ocupada y porque hubo luego la guerra de independencia en Argelia y que pasó y esto es una cosa que yo cuando he sido profe en secundaria tú intentas salirte del marco e intentas hablar de otras cosas intentas tener una visión global pero cuando el espacio es global cuando la clase es global cuando realmente el grupo que tiene refleja el mundo es mucho más fácil para ti como maestro abrir la cabeza porque yo por lo menos la tengo dura entonces cuando los espacios acompañan es mucho más fácil que todos abramos la cabeza yo te quiero agradecer Serlinda bueno a ti me ha encantado escucharte también la verdad es que me ha encantado escucharos a todos y te quiero agradecer lo que has dicho de migraciones ambientales porque es verdad que yo estoy rodeada del fenómeno migratorio a diario y sin embargo me cuesta mucho encontrar las causas ambientales yo creo que después de tu charla y de escuchar las palabras tuyas concretas sobre Senegal voy a ser más capaz de mirar eso que tiene muchísima importancia yo creo que en general el tema ambiental es un tema sobre el que hay poco trabajo hecho quizás la FUEM es de los que más habéis hecho trabajo sobre cómo abordar en el aula los temas ambientales y yo lo agradezco mucho y me anemo a seguir buscando en esa dirección yo espero haberos contado algo que os interesara porque para mí sí lo es bueno pues en el ratito que nos queda abrimos un coloquio así que quien le apetezca hablar le paso el micro tiene que ser con micro para que quede grabado en lo que estamos haciendo y la idea es lanzar preguntas interpelaciones lo que queráis aportaciones propias hola buenos días yo me llamo Edone y quería preguntaros un tema muy práctico que es con qué tipo de fondos sufragáis las acciones que lleváis a cabo Lufil supongo que tendrá fondos públicos de la Comunidad de Madrid pero recibís tipo de donaciones qué tipo de o sea cómo sustentáis económicamente las actividades que lleváis a cabo yo no sé concretamente a qué actividades te refieres en el caso por ejemplo ecologistas en acción este tipo de charlas o derivados o parecidas es activismo no nosotros tenemos parte por ejemplo de nuestros proyectos que están financiados por IRPF pero donaciones privadas por ejemplo de que venga una empresa y no es tal no si dice por ahí Luis de socios de ecologistas en acción si pero no entidades privadas no sé los demás si te referías también a otros proyectos en el caso de Porta Bonita el caso de Porta Bonita es de en lo público somos una escuela en el caso del grupo de refugiadas sí que se ha incluido esta acción este año en un proyecto de innovación educativa de la de la FUEM o sea la acción que están desarrollando ellas está dentro de un proyecto de aprendizaje de servicio y bueno pues por esa vía si se puede obtener algún tipo de recurso económico que ellas gestionarían en ese caso para para desarrollar acciones pero las acciones que hemos desarrollado hasta ahora no requerían ninguna financiación al contrario eran acciones orientadas a generar recursos para las las entidades que ellas mismas habían elegido previamente que por cierto quiero aprovechar para decir que la suma de las tres acciones que ellas han descrito han generado unos 5.000 euros unos 5.000 euros que han ido íntegramente a la APS y a Open Active Arms no lo he pronunciado tan bien como lo habéis hecho vosotras pero sobre su proyecto generador de recursos bien también quiero agradecer que antes no lo he hecho y no es justo no hacerlo porque he nombrado a los profes que estamos dentro del equipo al colegio en su conjunto a los equipos directivos que han apoyado esta iniciativa y como está aquí INMA pues quiero nombrar a INMA porque a veces hay personas que bueno que a lo mejor no se las nombra y hacer un trabajo callado que es muy importante para que estos precios puedan salir adelante digo INMA porque nombrar a la directora a lo mejor queda un poco más no es verdad es verdad que bromas aparte si no es en un colegio como este estas iniciativas por sí solas no surgen tiene que haber un ambiente que permita que estas iniciativas salgan adelante no me gusta hablar con el micrófono pero a ver voy a lanzar una pues lo que pasa que nosotros como somos asamblea y todo absolutamente todo tiene que estar en asamblea dicho redicho pero bueno hablábamos la compañera cuando te escuchábamos no nos decías lo por la necesidad sobre todo lo importante que es la capacidad de poder hablar solamente utilizar la palabra en el entorno en el que están tus muchachos y lo importante que es si estamos hablando además de personas de almas de ojos de jóvenes de ilusiones entonces pues se nos ocurría que a lo mejor podíamos ofrecer la posibilidad de de encuentros de si pues como no vale pues pues eso no tener la oportunidad de que nuestras chicas y vuestros chicos pues tuvieran un espacio de encuentro y pues para hablar para compartir para ya partir de ahí pues intentar que naciera pues un pues algo más una comunidad más grande un acompañamiento mutuo no sólo de ellas hacia ellos sino de ellos hacia ellas pero como vamos a asamblea o sea va a ser que sí porque ya tenemos aquí máxima representante y ha dicho que sí pues eso entonces bueno pues ya estamos en contacto yo quería al hilo de lo que tú has dicho yo creo que es verdad que en algunos espacios es más fácil hacer ciertas cosas y yo creo que tenemos que seguir luchando para que estas cosas pasen en todos los espacios porque pues tenemos la suerte de trabajar en sitios maravillosos donde pasan cosas maravillosas pero joder es que hay muchos niños y todos todos necesitan una educación transformadora entonces ya sé que compartimos esta idea pero yo necesito decirlo en voz alta bueno pues nada muchas gracias a todo el mundo que nos hemos juntado aquí yo me voy súper satisfecho del acto creo que queda una cosa muy chula y además como muy equilibrada con distintas miradas de distintos lados y nada pues nos vemos en la siguiente edición del salir del cole gracias gracias aplausos 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 ¡Gracias!